Nos advirtieron que algo iba a pasar Si alguna vez se acaba esta interminable guerra Será gracias a ti y a tu mano derecha ¡Eh! ¡Que yo soy de los buenos! Perdón, fallo mío Somos la última defensa Luchamos contra las fuerzas del mal ¿Es aquí? ¿Qué esperabas? ¿Un rótulo de cuartel secreto? Hola Hola ¿Tu identificación, cariño? ¿Lo dices en serio? Me has convertido en un arma Pues que sepas que yo siempre he querido lo mejor Para ti Venga, reando ¿No deberíamos estar salvando al mundo? ¿Eso hace algo especial? Sí Revienta todo lo que toca Debes saber que eres nuestra única esperanza Creía que luchábamos contra los monstruos, no con ellos ¿A quién llamas, monstruo? ¿Te has visto el caneto? ¡Perdón! ¡Interrumpo algo! Al contrario Llegas justo a tiempo Al contrario, llegas justo a tiempo ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Eso es!